Mi papá Me atacó una pulmonía cuata Que la ciencia no pudo dar alivio Los doctores decían Se nos muere este niño Los doctores decían Es un caso perdido Pero nadie les decía que en el corral Mi papá tenía una burra que recién tenía un burrito Pero nadie les decía que en el corral Mi papá tenía una burra que recién tenía un burrito Yo seguía y seguía Con mis dos pulmonías Calenturas de noche Calenturas de día Hasta que una mañana decidieron Despedir al doctor que me atendía Las vecinas llegaron y dijeron Que el remedio la burra lo tenía Y me dieron la leche de la burra Que a principios con cucheros y regaños la bebía Me alivié pero me quedó defecto Las vecinas no dijeron que consecuencias traía Me dieron la leche La leche de burra Me dieron la leche De burra en ayunos Adivinen todos Piensen un poquito Cada mes de mayo Me alocó un poquito Me alocó un poquito